Presidente, ¿su gobierno aceptaría un esquema de transición en el que se pudiera firmar con la federación, pero no se centralizará el servicio de salud? ¿O eso es imposible? No, tenemos que federalizar, porque fue un desastre lo del traslado de los servicios de salud a los estados, la llamada de centralización en salud y el llamado seguro popular, que ni es seguro ni era popular. Un desastre. Se les enviaba el dinero y los usaron para otra cosa. No había atención médica, no había medicamentos. Entonces, no es así. La gente, al final de cuentas, no distingue y no tiene por qué distinguir si es un gobierno o es otro. Sencillamente, es malo el servicio y es el gobierno.